¡Buenos días amigos! Que ostia me he metido con ese ventilador que tengo aquí al lado ¡Buenos días! ¡Estoy en la película! ¡Buenos días amigos! ¡Y vamos a jugar una nueva partidita chicos de Theapaydaylike Estamos aquí con Stratus El Coletas, lo llamaban. No vayas corriendo, si estoy detrás tuya No, no, pero ha dicho buenos días amigos Vale, bien. ¡Tutu que hay un motor! ¿Pero quién eres? ¡Soy Rubenillo17! ¡Que viene, que viene! Y tanto que si viene ¡Hasta luego! Vale, le he visto, ha entrado por dentro Ha entrado por dentro Se va, se va No sé que asesino es, pero no es el que se oculta Por lo menos en eso estamos de acuerdo O sea, he estado a medio milímetro de fallar ¡Ha pillado un enganchón de cable! ¡No! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! Que viene otro ibas a decir ¡Hostia! Creo que me ha visto, eh ¡Sí! ¡Sí que me ha visto! ¡Sí que me ha visto! ¡Hostia que sí me ha visto! ¡Ruben! ¿Dónde estás? ¡Oh! Liadita que le acabo de hacer ¡Oh! ¡Hostias! Maderitas Ya está Creo que lo he perdido ahora sí ¡No! ¡Que viene a por mí! ¡Jodete! ¡Yo me voy! Vale, me han dicho Que respecto al de Al de la motosierra Lo mejor es cuando haga lo de la motosierra Girar, porque él gira muy poco Cuando hace el ataque de la motosierra Interesante Sí que te voy a decir una cosa Que somos tres Porque ese Que tiene el cable Es que se ha tirado el cable, eh Tío, sí, está muy cerca mía Vale, se va, se va, se va Vale, vale Ha pillado uno, eh Hostia, los cerdacos Escucha, ese hay que salvarlo Que si no solo somos tú y yo, eh ¿Qué? ¿Ha pillado? No, pero está herido No lo ha pillado yo, eh Ya bueno, pero si está herido ¡Hostia! ¡Uh! Lo veo, lo veo, lo veo, veo al malo Vale, necesito Vale, vamos al mismo motor Me estoy haciendo un motorcillo aquí Todo happy Bueno, gente Vuelve ¡Ay! Lo he visto a nuestro compañero Estaba arreglando un motor Pero está el malo ahí, tío Vale, vale, vale Si está el malo ahí Está el malo, lo va a matar, lo va a matar Lo estoy presenciando todo Chaval, me está pegando cada chica Mira, 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 mira La metió, la metió Vale, me la juego Voy a intentar salvarle cuando le coja Vale, 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 vale Mira a ver si lo coge Vale, lo ha cogido, lo ha cogido Joder, chaval Que se me... Que la estoy cagando, pero por momentos, eh Lo veo, lo veo Vale, además me lo voy a colgar al putísimo lado, eh Vamos... Vale, lo acaba de colgar Lo ha colgado, lo ha colgado ¿Lo campea o no lo campea? Lo campea, lo campea Lo está campeando, eh, compañero Ya te lo digo Bueno... Pues... Además, está en una casa Que justo... Ahí dame una electricidad O sea, un motor O sea que... Imposible Vamos a activar motores Que no hemos activado ni uno, tío Vale, yo me estoy terminando de hacer uno, eh Vale Voy a hacer este de aquí Hecho Vale, yo sigo con este Que era el de antes Vale Uno he hecho, eh Vale, 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 vale Vale, perfecto Yo estoy por la mitad de otro Hostia, es que en la casa, tío Es que que hijo de puta, chaval Sí, sí, sí Y al lado un motor, además Bueno, pues, compañero Que a todo esto Os empezamos aquí Muy a saco, eh Nueva partida de Baila Que a la gente le ha molado mucho el juego La verdad que está muy guay, sinceramente Así que Vamos a ver en esta partida Si podemos ganar La verdad que La última vez Que conseguimos esta victoria Y... A ver si en esta conseguimos escapar Yo al Mike ese Lo veo un poco en la mierda Ya te lo digo Porque no sé yo Es que él está campeando, tío Entonces Ya, ese es el problema Va a salvarle Voy a ver si le puedo Intentar ayudar Es que va a estar muy difícil Vale, voy yo contigo también No, no, le está campeando Que flipas Pero cosa mala, eh Sí, es que... Sí, lo sé Vale, a ver Estoy reparando otro motor Estoy en el campo de trigo Vale, pues nos quedamos los dos O los contras asesinos No, aparte ya está en la mierda de vida Ya, ya Vale, vale Estoy reparando otro motor, eh El tercero Te he oído, te he oído Te he oído, te he oído Voy, 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 voy Vale, 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 perfecto No falles por tu vida, eh Vale, adiós No, tío ¿Por qué fallas, cabrón? Cuidado que viene Que viene, que viene Vale, vale, vale Lo hemos perdido un poco Un capullo Ha pasado por mi lado Yo ya no le oigo temblor Yo sí, yo sí, yo sí Créeme que sí Oh, hasta luego, Pargel Oh, hasta luego, Pargel Vale, aquí hay un motor Le he hecho todo el lío Hay un motor aquí Pero me está siguiendo, eh Me sigue, me sigue, me sigue, Rubén Eh, recuerda Cuando te hace el ataque de la motosierra Puedes esquivarlo ¿El qué? Cuando te hace el ataque de la motosierra Si tú giras a tope, giras más que él Es que lo tengo, lo tengo, lo tengo muy pillado, eh Vale, creo que le he hecho el lío, eh Lo estoy perdiendo Estoy reparando otro motor, eh Llevo un tercio Vale, vale, vale Yo te lo voy liando un poco Uff, vale Cuando le pierdas, aprovecho para hacer también el otro motor A ver si no está por esa zona Creo que no lo pierdo, eh Vale, vale, vale Creo que está todo el rato siguiéndome Vale, eh, te acabo de ver pasar por delante mía Pues está muy cerca de aquí, eh Hostia, me ha pasado por el puto lado Hostia, me ha pasado por el puto lado Vale, 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 vale Toma, cabrón Jodete Le he hecho todo el lío, Rubén Pero voy hacia esa dirección, eh No me jodas Si, si, es que tengo que escapar, tío Vale, vale, vale Le hemos perdido, le hemos perdido, le hemos perdido Aquí nos late ya el este Me voy a esconder un poco, eh Me voy a esconder un poco que estoy crítico, eh Vale, 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 vale Aquí estás que me he echado Tengo este motor y el otro ¿Cómo que estás crítico? Ah, vale, pensaba que era... O sea, crítico de que me estabas siguiendo Tengo un botiquín y todo, o sea, que yo no necesito ni que me cures Vale, 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 perfecto Está a punto este, eh Compañero, terminado Vámonos, vámonos Vamos a por el otro que iba por la mitad también Es que no sé cuál era el otro Tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme No sé ni dónde estás Eh, ¿para dónde te habías ido? ¿Estás en la máquina esta, excavadora? Eh... ¿Cosechadora? No, le he pasado de largo, le he pasado de largo Quedan dos, eh Si... ¡Ojo, lo oigo! Yo también lo he oído Vale, lo acabo de pasar Está muy cerca de aquí, eh Sí, lo he visto pasar Me pilla, me pilla, me pilla No, me pilla a mí, me pilla a mí Vale, 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 se ha ido, se ha ido, se ha ido Uh... Vale Chaval Vale, 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 recuerda no correr mucho, eh No, 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 está aquí, está aquí Vale, 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 estoy en el motor este Ah, no, coño, te he visto a ti Pues por ahí se ha ido, eh Sí, lo sé, pero ya se ha ido Vale, este no era el motor que tenía por la mitad, eh O sea, que este hay que hacerlo entero ¿Sabes qué? ¿Tú sabes que saltar hace que él oiga las cosas? No jodas Sí Hay que tener cuidado con saltar ¡No, tío, Stratus! No paran de fallar todo el rato, cabrón Me la están liando todo el rato, hijo de puta Estoy yo tranquilamente acertado todo el rato los motores Está ahí, está ahí Me ha visto, me ha visto, me ha visto A mí no, a mí no, a mí no Ha pasado el largo de mí ¡Oh! ¡Que me canta! ¿Te has escapado? ¡Lioooool! Ha pasado por... estaba detrás de un árbol Y ha pasado por mi putísimo lado, tío Lo mismo, lo mismo me ha pasado a mí O sea, literalmente por el putísimo lado me ha pasado, tío Vale, 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 vale Escúchame Sigo activándolo ¿Sigues? Voy, 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 voy ¡No, vete a otro! Voy, voy a esto O sea, en todos los que has venido has fallado en todos, cabrón Esta es la clave, esta es la clave Has fallado en todos, tío Calla, calla, calla No me concentres Viene, eh ¡Que viene! Viene y viene muy cabreado, eh Vale, va hacia ti, va hacia ti, va hacia ti, va hacia ti Sí, 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 lo sé, lo sé Te ha visto, te ha visto Ojo, que me he subido encima de la máquina y me ha perdido Me he subido en la excavadora, le estoy viendo Vale, vale, perfecto, perfecto Yo sigo reparando este, entonces Me está buscando como uno por la excavadora, eh Voy por más de la mitad, eh Compañero, que se lo hacemos entre los dos, eh Dale, dale, calla Eh, viene, me ha visto ¡Hasta luego, pargelón! Que yo puedo saltar más rápido que tú ¡Oh! Le está haciendo todo el lío, tío Te estoy haciendo todo el zoom, porque... ¡Hijo de puta! ¡No! No me jodas, tío Que después de este solo queda uno ¿Pero con qué me ha alado? Pues no lo sé No ha activado la motosierna en toda la partida, ¿te das cuenta? ¡Uh! ¡Rubén! ¿Te escapas? No lo sé Me está siguiendo como uno ¡Lo tengo! ¡Tengo el modo activado! Voy hacia ti Avísame más o menos por donde estás, que no lo sé Bueno, te he visto por esta zona Por la cosechadora Espérate Me tengo que curar ¡Ah, tienes tú para curarte! ¡Viene, viene, viene, viene! Tío, es que no sé dónde estás ¡No me ha alado, hijo de puta! No te veo, tío ¡Ah, vale, ahí! ¡Hostia, tío! Es que no está dándolo con la motosierra Me ha dado con el hacha el cabrón A ver dónde te cuelga Eh, ¿puedes escaparte? Estoy en ello, pero me va a meter creo en una casa de abajo Tú sigue activando, tú sigue activando Ya te veis Está muy cerca tuyo ¡Que sí, que sí! Está en tu espalda, eh Está en tu espalda Coño, vale, vale, vale ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No! Por un pelo no me he podido soltar, tío Por un pelo Vale, avísame si te campeas Estoy al lado de un motor Se me está campeando, chaval Pero es cosa mala, eh Vale No tiene que nos mueve este, eh Pues estoy reparando a su puto lado O sea, que si hago este motor ¡Qué feo! No intentes curarte, eh O sea, no intentes escaparte Que ahora... Ya, ya lo sé, ya lo sé Vale, vale Voy por la mitad del último, eh ¡Eres muy feo! ¡Uff! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! Tengo que intentarlo, tengo que intentarlo Están saliendo ya los brazos esos asquerosos Y me ha pegado un golpe encima, no sé para qué Si no me voy a mover de aquí Te quedo todavía más de media vida Mira la motosierra Ya, está con la motosierra y con su puto martillo Vale, vale, vale Termino esto y te quedará como media vida O sea, tengo tiempo para ir a por ti Sí Vale, estoy forcejeando ya esto ¿Qué te iba a decir? ¿Lo hago instantáneo lo de salvarte? Eh... No, no, no venga, no vengas Escápate, escápate Escápate Está campeándome O sea, abre una puerta y ya está Y líbrate ¡No! Quiero salvarte Es... Espérate, yo te aviso que se va para allá, eh Vale, tengo una puerta Voy a abrirla aquí Vale Voy a abrirla aquí y voy a intentar salvarte No creo que llegue ya a salvarme, eh No estoy muy lejos, no estoy muy lejos No estoy muy lejos, soy compañero, te lo aviso Te aviso que no estoy muy lejos A ver, ya te digo Este ya ha tirado la toalla Este prefiere matarme Y que te escapes tú Me la juego Esto por aquí Ya me queda menos de un cuarto, eh No pasa nada ¡Estoy yendo! Ok, muero, muero, muero No me jodas, no me jodas Muero, no llegas Muerto ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Un pelín más que te hubiera quedado, tío Ya, tío Me cago la... Bueno, por lo menos he quedado bien, ¿no? De hecho, como que te iba a salvar y tal ¡Madre mía! Mira, mira, mira Se va a quedar con las ganas Se va a quedar con las ganas ¡Hola! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Te has activado? ¡En su puta cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, tío! O sea, he activado Yo creo que cuatro de cinco Mira, me han dado un logro Entusiasta Es que creo que los he activado todos No sé No estoy seguro Pero creo que he activado los cinco motores O cuatro No estoy seguro, tío Eh, yo he activado uno Mira, que me han dado trece mil Ya, ya, pero compartí conmigo O tú solo Eso me refiero Es que no estoy seguro Mínimo he activado cuatro O sea, flipa, tío Y he sobrevivido ¡Vamos, compañero! Quería salvarte Pero es que... Lo siento mucho Ya, ya, ya No he podido Pero bueno Estaba encargándome de sobrevivir ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, gente Como habéis visto Volvemos a llevarnos la victoria, chicos Madre mía Esta vez Jugando tres Y luego se han cargado el compañero Y ya estábamos Stratos y yo solos, tío O sea... ¡Uff! Me he cagado en la leche Pero al final Todo el rato O sea, íbamos Le hemos hecho lío bastante, tío O sea, no, no... No activaba ni la motosierra para correr ni nada, tío O sea... Ya te digo, si... He activado cuatro motores O sea, no, no... De hecho, había un momento que me ha pasado por el lado de un árbol, tío Se estaba yo detrás de un árbol Y ha pasado el plan Por el putísimo lado No, no, ahí me ha pasado lo mismo, tío Increíble, tío Estaba todo ciego Así que, gente Esperamos que os haya molado este vídeo No he podido salvar a Stratos, compañero Lo siento, perdóname Pero bueno, no pasa nada El caso es que he sobrevivido yo Que es lo que cuenta, así que... ¡Ja, ja, ja, ja! Así que espero que os haya molado, chicos Este vídeo Como siempre, reventad el botón de like Si queréis más de... Did by die like O algo por el estilo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós Bye, bye